Música Entra en la habitación del hotel Antes de prender a la televisión Abre su rocha y saca Con sumo cuidado Sus prendas más queridas Primero la foto de sus hijos Luego otra de su hombre Recuerdos, dos o tres joyas Una vez en un pastel es un yo sin yo Es de postura y les ordena Con una ofrenda y el sitio suyo Todo un santuario Que la fe Aunque es un hombre Hombre y mujer Para ver Una ofrenda para ella Una ofrenda para ella Yo, todo en uno en el altar Una ofrenda para ella Todo en uno en el altar Antes de salir de aquel lugar Echa un vistazo y apaga la vela Y se va para el teatro a cantarle A ese Dios sin nombre Que es la vida misma Todo en uno en el altar Una ofrenda para ella Todo en uno en el altar Una ofrenda para ella Todo en uno en el altar No, no, no No, 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 no